No Saca la sandía Que él, que él se estrella la sandía Que levante una o dos sandías Que se levanta la sandía Que la parta y que parta una para que la vean Pura calidad Arre Lulú No trae cuchillo? No, no trae cuchillo No, no trae cuchillo Por el agua, por el agua Número No trae cuchillo Tiritismo No trae cuchillo En los Heroes En trホ La Pura Escalidad 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 Sonrean 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 Se aguanta el día, bato Se aguanta mejor Sonremos allá ¡Ciompe! ¡Adiós, hijo!